Rufino Pacheco, José Peña y Luis Pacheco se han dedicado desde su niñez a trabajar el bálsamo, así como ellos cientos de trabajadores del municipio de Santa Isabel y Suatán en Sonzonate se exponen a diferentes peligros para obtener ingresos familiares. Sin embargo, en la última década, centenares de hombres de esta localidad han visto cómo se ha infravalorado su labor. Comentan que deben cancelar hasta 10 dólares como pago a los ayudantes por la extracción del bálsamo, costo que les deja sin ganancias, debido a que la libra de la resina se las compran a una cantidad de 7 dólares en el mercado. Ellos señalan la necesidad de promover una organización que los respalde y los proteja de los peligros que afrontan, así como para obtener una remuneración digna por el trabajo que realizan. Además, consideran que dentro de este trabajo existen vulneraciones de sus derechos como trabajadores. Este fue un informe para laprensagráfica.com